En México suceden cosas bastante raras y más si eras aficionado a un equipo de fútbol En este caso del equipo de Monterrey, Marlene Gallegos ayer iba normal, tranquila, emocionada Porque era su primer viaje al estadio, al TCM, al territorio Santos Modelo Vio ganar a su equipo con un golazo de Jordi Cortizo y al salir del estadio fue asesinada por unos locos Y es aquí donde nos empezamos a preguntar y donde nos debemos de preguntar todos Si realmente el fútbol es un deporte, ya para todos los aficionados O simplemente para los puros radicales Porque resulta ser que no solo fue este incidente O sea, no solo fue el hecho de que Marlene Gallegos fue atropellada En los alrededores del territorio Santos Modelo Sino que prácticamente ahora quieren hacer aparentar que las autoridades Simplemente son las que se deben hacer cargo de estos sucesos Cuando todo el mundo sabe que el tema de la seguridad en un estadio de fútbol Corresponde a las autoridades del club, a la seguridad privada que el club contrate Y después a las autoridades municipales y después incluso hasta las autoridades gubernamentales O sea que cada uno tiene que llevar según la seguridad que le corresponda Pero da la casualidad de que ya van varios sucesos en varios estadios de fútbol Que la seguridad pasa a segundo tramo, a segundo plano A lo único que interesa es el negocio Así de claro Ahora bien, la Liga MX por medio de Mike Larriola que es un inepto Y lo vuelvo a repetir, es un inepto total O sea, yo no puedo creer que un presidente de una liga importante como la Liga MX Que se supone que da muchísimo dinero Se supone que tiene que dar seguridad Vean lo que postea el inútil este Primero el comunicado de la Liga Esto fue hace 11 horas y ya no han puesto a otro comunicado más Esa noche las autoridades estatales en la ciudad de Torrión Nos han reportado un lamentable hecho ocurrido en la vía pública A los alrededores del complejo TCM La directiva de Santos ha estado en comunicación directa con las autoridades estatales Así como con la directiva de Rayados y con la Liga MX Para poner a disposición todos sus recursos e información recabada Que ayude a aclarar los hechos y se deslinden y deslindar responsabilidades Por ahora, los supuestos responsables han sido detenidos Y puestos a disposición de las autoridades locales En quienes confiamos para que den puntual seguimiento a la investigación Tanto la Liga MX como el Club Santos y el Club Monterrey Hacemos llegar nuestras condolencias a la familia A las personas fallecidas Así como nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas Perdón Seguiremos informando De la situación Vaya, hubo un asesinato Pero hubo cuatro personas mal lesionadas Y dos personas O sea, dos personas gravemente heridas La que falleció Y la que está grave Con pronóstico reservado en un hospital Que no han dado su nombre Ahora Vean lo que puso El inútil este de Miquel Arriola Que por cierto Su Twitter Vean, ya se trabó Si Tengo que recargar Se me hace que ya lo quitaron O ya lo tumbaron El inútil este Hace 19 horas Pone Eh, aquí Ya No ha cargado, eh La página de Miquel Arriola no ha cargado Este es un tweet que subí ayer Este lunes A primera hora Una comitiva de la Liga MX Encabezada Por nuestro director de seguridad Héctor Cachola Se reunirá con la Directiva del Club Santos Que por cierto Ya apareció el Twitter Del Club Santos O el ex del Club Santos Otra vez Y las autoridades correspondientes Para Tener de primera mano Toda la información Relacionada con Este lamentable suceso Una vez Esclarecidos los hechos Y se deslinden responsabilidades Por parte de las autoridades Correspondientes De la Liga MX Actuará en consecuencia En conclusión Del Club Santos Y rayados Estaremos muy Pendientes De las víctimas Para brindar El apoyo necesario ¿Por qué le digo inútil A este señor? Porque realmente ¿Cómo vas a esperar? Después de que falleció Una persona Eh A este A ver ¿Qué sanciones pones? Hágame usted el pegado Cabrón Favor Digo Porque Se supone Que en los alrededores Del territorio Santos Modelo Es El territorio De Santos Y ya Santos Debería de estar Vetado De su estadio Al menos un año Eh Porque no brindó La seguridad necesaria Para que el partido Se llevara a cabo Y va a esperar Este inútil A que Se deslinde Responsabilidades Se aclaren Los hechos Para ya decir Bueno Fue culpa del Santos Un aficionado Del Santos Y ahora si Poder Sancionar Que chingón Que chido ¿No? Pues hasta que resultes Culpable Ya te voy a Sancionar Y mientras No te voy a hacer nada Pese a que Santos ya ha tenido Riñas con Los aficionados De Tigres Con los aficionados De Monterrey Y con varios Hasta una Balacera Anteriormente Ahí cerca Del estadio Y tuvieron que salir Los aficionados Y los jugadores Inmediatamente A resguardarse Tuvieron que Suspender un partido No se me hace raro El tema del Territorio Santos Modelo A mi no Ahora Vamos A Otro Tweet Que otro Uy ya lo quitaron Creo Este O déjenme ver A ver si carga Porque realmente Hay que ver Todos los hechos Todos los hechos Yo creo que Ya basta No va a cargar Es un asco Esto La verdad es que El tema De Santos Y el tema De la persona Que falleció Sobrepasa Definitivamente Todo Esta vez No fue Una Trifulca Esta vez No fue Una pelea De barras Esta vez Fue La seguridad Afuera De un estadio De fútbol Digo Hasta cuando Van a tomar Cartas En el asunto Los de la Liga MX Parece ser Que hace Una hora Este Dice Aquí Un Tuitero Hace Una hora Se Dice Estos Son Los sujetos Que iban Dentro De la Camioneta Que arrolló A varios Aficionados De Monterrey Y en las Afueras del Estadio Corona En Torreón Favor De Retuitear Masivamente Para dar Con Estos Asesinos Y se Haga Justicia Que Descanse En paz Marlene Gallegos Chavitos Estos La verdad Este Y Ah Entonces Esto quiere decir Que se les Fugaron Que no Los atraparon Como dice Como dicen A ver Acá Por ejemplo También Otro 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 Twittero XT No Cargó Creo Este Está fallando Mucho Pero mucho El Twitter Ahorita Quizá Porque realmente Están Sobresaturando Esta nota Y eso Y eso Que ya Tuvo Bueno Pero les voy a leer El El Tweet Este Este Confirman Al menos Un muerto Y cuatro heridos De gravedad Tras un atropello Masivo De un grupo De aficionados De De un grupo De aficionados De rayados En Torreón A la salida Del estadio Corona El sujeto Responsable Es Julio César Pérez Castorena Agente Vial De la Policía De tránsito Comunicado A nuestra Aficion Dice Rayados De Monterrey Y medios De comunicación Lamentamos Profundamente Que una Aficionada Nuestra Haya Fallecido Y varios Aficionados Hayan Resultado Heridos En los Hechos Sucedidos La noche De este Domingo En Torreón Luego De tener Conocimiento De los Hechos El club Inició Inmediatamente El contacto Con los Afectados Y con Autoridades De la Liga MX Y del Club Santos Brindaremos Apoyo A los Aficionados Que reciban La atención Médica Adecuada Y estaremos Atentos A las Investigaciones De las Autoridades Esto Fue El 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 día De ayer El club Monterrey Lo sacó Ahora Están Tuiteando Mucho Datos Confirmados De Un muerto Y cuatro Heridos De gravedad Tras los Hechos Ocurridos En el Atropello Masivo De un Grupo De aficionados Desrayados De Monterrey En Torreón A la salida Del estadio Corona El sujeto Responsable Es Julio César Castorena Agente Vial De la Policía De Tránsito Dios Mío Santo Ya van Dos Twists Así Una Gente Vial Atropelló A cuatro Aficionados Del Monterrey Dios Mío Pues que te puedo decir Ahora No sabemos Si era aficionado De esa Un agente Vial Gente Que nos Debería De proteger Y se dice Se dice Que hay otro Otra persona grave Entonces Ahí les dejo Eso Es triste Que el fútbol Nos Desencadene Estos hechos Es triste La verdad Es penoso Que un Una autoridad Un presidente De la liga MX No actúe de inmediato El equipo Santo Debería estar vetado Sin público Por un año Completo O más Eso quiere decir Que ni la seguridad Del estadio Ni los alrededores Del estadio Pueden Pueden Este Constatar A los aficionados Una pena Una tristeza Nos vemos A la siguiente Nota La verdad Es que Los resultados De La Jornada Pasan a segundo Término La verdad Para que los Ponemos Que ganó Este Que ganó Aquel No me importa O sea De nuevo En un estadio De fútbol Muere una Persona Lo peor Lo desgarrador Es el niño El hijo De la mamá Que estaba llorando Porque su mamá Fue atropellada Que fue con toda La ilusión A ver un partido Que era su primer Viaje de la señora Que iba con toda La alegría del mundo A ver a su equipo Favorito Ganar Y resultó Muerta Hasta cuando De veras Hasta cuando Nuestro fútbol De verdad Va a ser un deporte Familiar Nos vemos